Desde joven, mi bisabuelo sirvió la mejor comida puertorriqueña. Su secreto, pasión. Casa Mofongo sigue su tradición, sirviendo los platos más deliciosos de comida latina, como guju chisi y plátanos, queso frito con salsa de guayaba, carne frita encebollada, el pechu mofongo, pastelón y mofongo relleno de churrasco. Acompañe su cena con una sangría o isla del encanto. Para la mejor comida caribeña, venga a Casa Mofongo en Avalon Park. Gracias por ver el video.